Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? A ver... Saque la lista si la tienes lista. Mira, la tensión. Me preocupa muchísimo porque la tensión la tengo muy mal. La baja la tengo fatal. Es preocupante. Tengo mala tensión. Te tenía que contar otra cosa que me pasó aquí. Primero te digo las expectativas, ¿vale? Vale. Insomnio. Yo compro en la farmacia pastillas dormidina para dormir y si no las tengo, tiemblo. Porque no consigo dormir. Me resulta... me dan las tantas de la mañana. Quiero meterme en la cama y dormir, como hace mi marido, que se mete y empieza a roncar, que es una maravilla. Cansancio. Tengo cansancio y pérdidas de ganas de aprender. Yo desde hace muchos años tengo... He estado de forma autodidáctica aprendiendo historia, inglés... Me gusta siempre aprender, saber, 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 saber. Pero tengo muchos problemas de la memoria. Muchísimo. Algo preocupante. Entonces, el ansio de... ¿Cómo que problema es la memoria? Eso no me parece. Usted me estaba contando cosas que ocurrieron hace muchos años. ¿Cuántos años tienes? 48. Imagínense. Hace... ¿Cuántos? Más de... 30 años. Le pasaron cosas y me las estaba contando con todos los detalles. Mala memoria. Porque son cosas impactantes, pero no tengo memoria, de verdad. Claro. Es memoria selectiva. O sea, recuerda lo que necesitas recordar. Otras cosas no. Vale, pero... ¿Por qué? Pero no es importante si yo quiero aprender, saber. ¿Sabes lo que te quiero decir? Historia... Pero mira, ¿para qué quieres aprender tanto? Hay algo en mí que quiere. Sí, pero... Yo echo y echo tornillos aquí un momento. El ejemplo es gráfico. El ejemplo es gráfico. Supongamos que yo, cuanto tornillo me encuentro por ahí, en la calle, en cualquier parte, lo voy colocando en esta botella. Aurelio, ¿y usted para qué echa tantos tornillos en esa botella? Ah, por si algún día se me ocurre utilizarlos. Y si además no se ocurre utilizarlos, ¿qué? Estoy botando corriente, agachándome a recoger tornillos de cuanta parte hay, quitando tornillos por ahí en las tablas. Y desesperando... Perdí tiempo. Mucho tiempo. Imagínese que yo tuviera que desatornillar todos esos tornillos para poderlos guardar aquí. ¿Cuánto tiempo invertí de mi vida? Vale. Me gusta que no los voy a utilizar nunca. Sí, tú quieres tener un conocimiento general de todo. ¿Y cuándo lo vas a utilizar? Conocimiento que no utiliza, conocimiento que se atrofia. Vale. Aquí Chema te está diciendo, claro. Bueno, pues bueno. Y gracias. Y también, bueno, tengo... Quiero dejar de... Dejar de fumar. Lea lo que dice en esa cajetilla. Lea que ahí dice. Lo peligroso que es. No lo leo. Nunca. ¿Nunca lo lee? No. Cuando esté anciana ya si puede respirar lo va a leer. Ya te digo. No, ya lo noto, ¿eh? Tengo 40 años y lo noto. Quiero comer solo comida sana. Porque estoy comiendo mucha porquería. Y quiero cuidarme. Y quiero cuidarme. Quiero... Quiero cuidar mi cuerpo. Estoy comiendo mucha porquería. De ver si yo que en alguna vida anterior... Usted era cerdo. Por si no marrana. De ver si yo. No. No. Me quito saber. Quiero también saber... Por qué desde pequeña soy tan... extremadamente sensible Soy esencia Así fuiste creada desde pequeña, muy sensible Pero de mucho, mucho, porque muy diferente a todo el mundo y en mi familia era rara por eso también Una cosa es ¿Por qué soy sensible? y otra cosa es ¿Para qué soy sensible? El por qué no nos resuelve nada Pudiéramos sacar un montón de teorías por qué eres sensible, por qué vienes de otro planeta por qué los extraterrestres te visitan por qué has tenido abducciones extraterrestres ¿Por qué? ¿En qué te cambia la vida presente? Te hace más caritativa saber eso Te hace más compasiva Te hace más cariñosa No, no te cambia nada Sufres más también mucho Sufro por todo Por eso Pero es que buscar el por qué No es solución No es solución No cambia nada Básicamente es eso La tensión que me preocupa mucho Aurelio Sí El insomnio Y El cansancio Quiero tener más ganas Y bueno, ya no de aprender No te lo digo Ya está borrado Ah, bueno Y audición Estoy perdiendo también audición No sé por qué Oiga, pero Perdiendo Yo llevo hablando con usted Mucho tiempo Pero mucho Llevo 35 minutos Y hasta ahora no he notado Que tenga problema de audición Ni que tenga audífonos Mire, yo sí tengo audífonos Para la audición Mire Pero usted no ¿Usted está oyendo sin esto? Vale, vale Pues nada Eso quita Pero yo me los pongo Para poderle oír Porque yo sin esto No lo escucho Ahora sí No, yo no voy a poner eso Como va a poner Problemas de audición Sin tenerlos No, no ponga Entonces Eso es que todo el mundo Me dice que no oigo ¿Todo el mundo? Ahí vea Cuando usted diga una mentira Por lo menos usted créasela Y esa no la creyó ni usted Usted no conoce los chinos Usted no tiene contacto Con los rusos La gente borneva Usted no la visita Para que diga Que todo el mundo Ha dicho que tengo Problemas de audición Vale ¿En serio que los chinos Le han dicho eso? Si acaso Dos o tres personas Lo que pasa es que Es como exagerada Pues sí, un poquito No, un poquito No, un poquito Se dice En Barcelona Todos dicen que soy Sorda En Barcelona Pero decir que en todo el mundo Y dice que un poquito Es exagerada Y eso A veces se me ha olvidado Algo aquí Ah sí Lo último que te digo ¿Te acuerdas Que te he dicho Que el Y fumar Fumar Que fumo mucho Que el fumar Es ¿Qué te iba a decir? Estando aquí Te acuerdas que te comenté Una cosa Que te quería contarte Que me pasó por la noche ¿Vale? Yo estaba durmiendo Y Y de repente Estaba así tumbada Que no se va a ver Bueno, estaba tumbada ¿Vale? Y me desperté así Como si cuando estás ahogándote Y vuelves a coger aire ¿Vale? Así Y de repente Y me siento así Y sentado Aquí Es que no se va a ver bien Creo Aquí sentado A mi lado Había Algo Un ser Pero no se le veía nada Porque era Llevaba como un manto Que le cubría la cara Era marrón Se veía como marrón Y de tejido gordo Y le tapaba absolutamente todo Yo no le veía ni la cara Porque le caía un capuz Hasta aquí Y todo Hasta abajo Ni le veía las manos Ni nada Solo se veía En la segunda Desde todo esto ¿No? Y Y de repente Cuando yo hice Y le vi Porque le vi Unas décimas de segundo Se empezó Como A convertir En 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 chispas Se convirtió En chispas Que se subían Hacia arriba Hacia el techo Yo no sentí Tú fíjate Que normalmente Besa Y contesta Un susto de muerte No sentí Nada De miedo Lo vi Me levanté A beber algo Y dije Uy Dios Que habrá sido eso Pero como siempre Me planteó Lo que no puedo explicar Y volví a dormirme Siempre Nunca he sentido miedo Nunca Y eso fue curioso Y como me desperté Así como ¿Sabes? Como que volvía A respirar Una cosa Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi madre ¿Quién más? ¿Y cómo le decías? ¿Carmen? La gente ¿Cómo le dice? ¿Y la gente Y Carmen? Ah Ella también Se me apareció Estaba Estaba tumbada Mi marido Estaba comiendo Patatas Porque yo escuchaba Que no estaba dormida Estaba entredormida Y sabiendo Lo que pasaba ¿No? Escuchaba A mi marido Comiendo patatas A mi lado Estaba el gato Y era de día Y entonces De repente Empiezo a sentir Que tengo que hacer Un esfuerzo ¿No? Y Y eso No sé por qué Mi madre Y empiezo Como a cerrar los ojos Y abrirlos Y entradurirlos Y entrecerrarlos No sé por qué Para ver algo Y de repente Aparece mi madre Nítidamente O sea Cuando ya consigo Que notaba Que mi cuerpo Estaba en tensión Para conseguir eso Consigo verla Me pongo muy contenta Y yo nací así Porque él no dijo Que yo no me moví Ni nada Pero sí Yo Mentalmente Hacía así Mamá 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 Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Así todo el tiempo ¿No? Y ella me sonreía Muy contenta Y entonces se va la imagen Y después me vuelve la imagen No Y después intento otra vez Verla Y entonces me quedo Y yo Y intento verla de nuevo Haciendo así con los ojos Un poco de tensión Para intentar encontrar Un nivel de los ojos No sé cómo explicártelo Para poder ver de nuevo Su silueta Y de repente Haciendo esa cosa Con los ojos Con su silueta Ya me relajo Porque lo he Conseguido Y veo a mi madre Sentada En un banco Y mi hija A su lado Sentada Y yo Mamá Te quiero y tal y cual Y me dice mi madre No es así mi madre Cómo protege A Alessandra Algo muy trajeado Cómo llevaba el abrigo Cómo llevaba el abrigo Cómo la altura Voy a hacer otra vez Un poquito así Pero tampoco quería Es como que no me apetecía No sé Ya no quise saber más Pero Por otro lado Sí quiero Por si No sé Yo pienso que es eso Que me quería decir Que he cuidado con esa persona Pero me voy a ser obsesionada Listo Por esto ¿Quién más ha muerto? No Así El padre de mi hija fue ¿Cómo se llama? Germán Germinal ¿Germán? Es Germán Pero es Germinal Como yo le llamaba Germinal Sí Y los amigos también Germinal Mi abuela también Yo Enseguida me dice el nombre Emilia Pero la llamábamos madre Mi abuela Emilia ¿La mamá de quién? De mi padre Murieron también los dos hermanos De mi madre Pero tampoco tuve un contacto Muy Muy con ellos ¿De dónde era la abuela? ¿De qué parte de España? De Alicante Pero todos Pero ha vivido Madrid Siempre Alicante Ahí a la orilla del mar Sí ¿Dónde tienen el galeón? La réplica del galeón Sí ¿Has estado ahí? Sí Yo he estado ahí Ahí es precioso Ese galeón es impresionante Y eso que no es del tamaño del galeón real Es una copia pero reducido Impresionante Impresionante como hacían los galeones en madera Sí ¿Cuántos bosques tenían que tumbar para hacer un galeón? Imagínate Muchos árboles Imagínate ¿Y qué carpinteros los de esa época? Sí, artistas Artistas Sujetar todos esos listones Todos esos tablones Los cañones con sus compuertas Todo muy bien Increíble ¿Vas a volver a España? Sí Pero tengo que esperar a que me dé permiso Doña Corona ¿Doña Corona? Coronavirus Es verdad Sí, bueno, ya ha salido la vacuna esta Que dicen que es el 90% de eficaz Salió ayer en las noticias en España Sí, pero es vacuna Es vacuna para prevenir No es vacuna para quitar lo que ya está No, no, pero algo salve ¿Sabes que eso se demora todavía? Sí, lo sé Bueno Entonces vamos a hacer un ejercicio Ponte cómoda ¿Dónde te vas a ubicar? Aquí mismo Voy a poner esto Ata los perros, cariño Vale, ven Ay, Aurelio Pero fíjate Que siento que No sé Sientes que no sabes Pues eso dijo el filósofo Solo sé que nada sé Pues eso mismo No sé Siento que va a ser difícil ¿Sientes que qué? Que va a ser difícil ¿Difícil qué? Ponerme a entrar ¿En qué? ¿Y en qué se va a poner? Difícil Una cosa que Hemos hablado Hemos no Hemos es mucha gente Ha hablado todo el tiempo Lleva 46 minutos hablando Como decía mi abuelo Le tapan la boca Y le salen avisos luminosos Qué horror Cuánto hable Es que tenía que Explicarte todo Son muchas cosas A ver que se fue la imagen Espera un momentito Que es que estoy poniendo Cariño, ven ¿Cómo puedo ponerlo? Ah, bueno Yo te espero un momentito Lo de los ¿Qué es lo que se va a dar? Sí Ah, bueno Ahí Y ahora como se ponga Ahí Ya está A ver Vamos a comenzar Otra vez Vamos a ensayar Los cascos ¿Cómo están? Bien Muy bien Si sin cascos Hablaba tanto Imagínense ahora Con cascos Y dice que no va a poder Qué horror Ay, los perros Cariño Es que no me puede molestar ¿Y no le puedes atar? ¿Y no le puedes atar? Bueno, vale A ver si no me molesta Que tengo que concentrarme Ay, quieto, chiquitito Ay, quieto Ay, quieto A ver ¿Me oyes? Sí, te oigo bien Está bien Y esta se está cobijando Y organizando Como para dormir Para dormir Este es el hotel Intercontinental De Madrid No se ha armado No Será que va a dejar de hablar Parece que sí Para tu suerte Gira un poquito El móvil Para que tú Quedes más al centro Un poquito Lo giras Unos poquitos grados Vale Es que esta es una tablet Enorme Eso Dale un poquito A la tablet En la vuelta Un poquito No mucho Para que Eso Ahí mejoró Para el otro lado Para el otro lado Eso Bien, bien Ahí está bien Vale Bueno No piense que se va a dormir Que la veo como organizándose Para eso Pero si usted se duerme Yo no podría hablar Porque no me escucharías No me contestarías Vale Vamos a iniciar Con un ejercicio probatorio Preparatorio De exploración psicomocional ondulante Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Recuerdos Y emociones No se trata de dormir Se trata de recordar Vivenciar Experimentar Emocionar Este ejercicio es para eso Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Tú simplemente Vivencia Experimenta Siente O recuerda Cualquier momento De tu vida Que te marcó Triste o alegre Miedo O enojo Niña O adulta Y al llegar a cinco Quiero que me digas Eso que elegiste Real O imaginario Uno Dos Tres Eso que te marcó Si era de día O de noche Si estaba sola O con alguien Tu mamá O la abuela germinal Cuatro Si era de día O de noche Cinco Cinco Hasta que ya estaba Ya han pasado horas Llegué al hospital Estaba ahí toda mi familia No me pude despedir de ella Empezó Despedir de ella Mi hermano estuvo con ella En E информación Tivo cinco infartos Me hubiese gustado Estar con ella Estaba trabajando Me hubiese gustado Haber estado Más con ella El tiempo que estuvo enfermo Estuviste mucho tiempo con ella Y aliviada Estuviste nueve meses en su vientre Estuviste después cuando eras niña Estuviste después Entonces yo pregunto ¿Te pones feliz, alegre por todas Las horas Semanas, meses y años Que estuviste con ella O te pones triste Por media hora que no estuviste con ella ¿Qué vale más? Sí, yo ya sabía que la quería Estuve, sí Estuve mucho con ella Mucho No puedo ni hacer las cuentas De cuántas semanas, meses y años Estuviste ¿Cómo se va a comparar eso Con media hora que no estuviste? Y además Tú partes de la base De que ella se fue Y a lo mejor no se ha ido Vamos a preguntárselo a ella misma Porque ella no ha muerto Ella no era brazo Ella no era pierna Ella no era cabello Ella es espíritu que tenía cuerpo Y lo que murió fue el cuerpo El vehículo Y ahora te podrás comunicar con tu mamá Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Como te das cuenta A través de la mente Te va a hacer algunas preguntas Para que te des cuenta Cómo te va a expresar Maricarmen Lo que te quiere decir Quiero que me respondas Con la mente ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta Alicante? Ahora sí te pregunto Y me respondes con la boca ¿A tu mente llegaron las respuestas? No, no No es de Alicante Es de Madrid No, es que yo te pregunté Que si conocías Que ahí te gustaba Alicante Yo no soy de Alicante Pero yo sí te puedo responder Que me gusta Alicante Noto En el pecho Y en todo el cuerpo Una sensación De calor Mucho calor Y presión Pero no me llega No te como Saluda a tu mamá Y pregúntale cómo está Y ya sabes cómo llega La respuesta a tu mente Y lo que estén Platicando Lo que estén dialogando Repítelo para que quede grabado Lo que tú dices Y lo que tu mamá te responde Responde No consigo Siento una presión muy grande en el pecho Mira, yo he tenido presión en el pecho Y te lo garantizo Que con presión en el pecho No dejas de pensar No, pero siento como todo el cuerpo No, es que esa no es la pregunta Yo no te pregunté Qué sentías en el cuerpo Te pregunté Qué estabas pensando La llamo Pero no No me viene nada ¿Estás segura ¿Estás segura que no te viene nada? Me acaba de soplar toda la Soplar Me ha soplado en la cara ¿Listo? Mucho, mucho Ha habido un soplo grande en la cara Listo, perfecto Pregúntale que si ya está ahí Y la respuesta llega a tu mente Cuando estás ahí Y lo primero que piensas Es la respuesta Vamos a hacer otra vez El ejercicio de los pensamientos Porque ahora te distrajiste Y me contestaste una cosa que no era Cuando te pregunté Lo de Alicante Yo no te pregunté Dónde había No te pregunté Que si te gustaba Madrid Entonces voy a repetir el ejercicio Pero me contestas Con la mente ¿Tienes hijos? Sí Me contestas con la mente ¿Cuántos? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿En la actualidad ¿Dónde vives? Ahora sí te pregunto Y me respondes con la boca ¿Pensaste las respuestas? Así Exacto Es que así es como funciona Primero El pensamiento Se produce Y luego Se traduce En voz Pero es primero El pensamiento Así es la comunicación Con tu mamá Llega el pensamiento Salúdala Y pregúntale ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien Pregúntale que si Ha estado contigo Diciera que sí Mi mente dice que sí Pero no la veo Ah no Es que como la va a ver La va a ver Estando usted Con los ojos cerrados Uno Dos Estando ella En otra dimensión Es como usted Estar hablando Por teléfono móvil Y usted me dice Aurelio lo escucho Pero yo no lo veo Ahí como Me va a saber Si es un teléfono móvil Estamos hablando Por teléfono Ni siquiera El WhatsApp No A tu mamá No la va a saber Es que hay cosas Que no vemos Un ejemplo Tú llevas respirando Ya 48 años ¿Alguna vez Has visto el aire? Nunca Llevas pensando 48 años ¿Alguna vez Has visto un pensamiento? No Nunca ¿Has escuchado Zarzuela Muchas veces? ¿Alguna Has visto una canción? Tú escuchas música Pero tú no ves las canciones Pues no esperes Ver a tu mamá No la vas a ver Pero la vieja Y no vuelve Vale 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 Entonces no le hagas difícil La comunicación a tu mamá Exigiéndole Que la tienes que ver Se la pone muy difícil Vale Vale Entonces salúdalas Simplemente Y preguntale Lo que quieras Que si ya he estado contigo Siempre Siempre Bueno ahí ya la tienes Dile todo lo que le querías decir Y retire esa tristeza Que tenías Que ya no la necesitas Pregúntale ¿Cómo le parece a Alexandra? Sonríe Que no te sonríes Tiento Exacto ¿Si ves? Siento que sonríes Entonces todo lo que estés platicando Con tu mamá Repítelo Para que quede En el recuerdo En la grabación Dile lo que quieras Pregúntale Lo que sea No Solo quiero Decirle Que la quiero La quiero mucho Y que la siento Lo que ella te contesta También repítelo Ella no sonríe Me sonríe Me sonríe Sí Siento que mi boca Sonríe Cuando Le pregunto Perfecto Pregúntale Que si la abuelita Germinal También está ahí Que si la abuelita Que si la abuelita No sé Y yo le voy a hacer Dos preguntas A tu mamá A ver Que te responde Maricarmen Tu hija Silvia Es fea O es guapa Listo Ya escuché La respuesta Es inteligente O es tonta Lista Exacto Estamos de acuerdo Maricarmen Es guapa Y es lista Tú conoces A tu hija Mucho más que yo La engendraste La viste nacer Crecer ¿Qué consejo Le das hoy a Silvia? Que siga así Sigue así Sigue así Maricarmen Yo Yo voy a leer Los puntos Que conversé Con tu hija A ver Que le ayudas En cada cosa De eso Tuve Experiencias OVNI Cuando niña ¿Qué le puedes decir A tu hija De eso? De eso De eso Que pareció ¿Tu hija viene de alguno de esos planetas? ¿Tu hija fue abducida, llevada a la nave, ese día del edificio, la antena y el platillo? ¿Y por eso se desaparecieron algunas horas de su vida? Repite todo lo que tu mamá contesta para que quede grabado. No, hay algo que no le dejas. No hay algo que no... Listo, no le dejan dar esa información. Hay algo que no... Hay algo que... Que no... No... No deja, no... Entonces ese tema está vedado, cambiemos el tema. Es como que no, mejor no. Sí, no, ya entendí, ya entendí. Ese tema es mejor que no. Entonces vamos a otro. Maricarmen, tu hija, dice que tiene mala tensión. ¿Nos puedes decir cuál es la causa? ¿Qué está somatizando tu hija? El fumar. El fumar, ya. Ya. El fumar afecta los riñones, los riñones inciden en la presión arterial. Entonces, Maricarmen, necesitamos quitarle eso hoy mismo a tu hija. El fumar, no dormir, bien. Todo es consecuencia uno de lo otro. Sí. Entonces, Maricarmen, si le solucionas el cigarrillo, le solucionas lo otro. Antes de que tu hija se nos quede sin aire para respirar. Antes de que tenga que caminar por las calles arrastrando un tanque de oxígeno y una manguerita de plástico con nariguera de lujo. Necesitamos que tu hija hoy repudie, le coja asco a eso. Repugnancia. Déjame un momento, yo le explico lo del tabaco y el cigarrillo, que a lo muerto hija no lo sabe. En el campo, unos campesinos cultivan las plantas. Cuando las hoas de tabaco están grandes, las cortan y van haciendo un arrume con ellas al sol para que se sequen, mientras llega alguien en un camión a llevarse eso para donde tienen la picadora. Pero en todas partes hay cucarachas. Y las campesinas son grandes. Hacen el nido entre las hojas del tabaco. La cucaracha queda en embarazo. Le sale por la cola un huevo así como larguito, como un tabaquito. Cafecito. Para que ese huevo no se confunda con los de otras cucarachas. Ella vomita una baba pegajosa debajo de la baba del tabaco. Porque las cucarachas tienen por costumbre pegar los huevos por ahí en las paredes, en los tablones, en los cajones. Y aquí hace lo mismo. Entonces cada cucaracha pega su huevo. Porque cada cucaracha conoce el aroma de su vómito. Ratas. Ratones hay en todas partes. Hacen la ratonera entre las hojas del tabaco. La rata femenina tiene el periodo. ¿Y a dónde derrama esa sangre? ¿A dónde va a ser? ¿Quién dijo que las ratas se rigen por normas de urbanidad de los humanos? Entre las hojas del tabaco. ¿Qué en embarazo? ¿Se le sube la fiebre? ¿Tiene vómito? ¿Diarrea? ¿Y dónde vomitea, caquea y orinea todo eso? ¿A dónde más va a ser? Entre las hojas del tabaco. Nacen ratoncitos. Pero como la alimentación es tan mala. Tabaco. Muchos se mueren. Se pudren. Les salen gusanos ratónicos. Se les desprende la piel. Se les cae el pipí. ¿Y a dónde va quedando todo eso? Entre las hojas del tabaco. Llega alguien en un camión a llevarse su palificadora. Pero como tiene rato manejando, tiene una necesidad fisiológica apremiante. Está que se revienta. Corre y se esconde detrás de la rume. Oiga, esa mierda salió hasta con silbido. Psss. Fétida. Pero ¿con qué se limpia el culo? Si allí no hay papel de tocador. Papel toalete. Con un ajo de gran de tabaco. Él tenía que echar mano en los recursos que tenía. Bueno, ¿y qué hizo con esa hoja ya sucia de mierda? ¿Qué iba a hacer? Él ya se va a llevar eso para la picadora. Tiró eso a la rume y luego montó con una pala eso al camión. Se lo llevó para la picadora. Allá pican todo eso. Alas de cucaracha, huevos estripados de cucaracha, mierda de camionero, semen del ratón. Todo eso lo pican. Y hacen unos cigarrillos. Pues ya lo sabes. Por eso es que eso produce humo. Claro, produce humo al quemarse todo eso. Y eso es lo que va a tus vías respiratorias y a tu garganta. Pues ya lo sabes. Hoy tomaste una decisión inteligente. Terminó esa porquería. Fuera. Como dicen en inglés, out. Exit. Ahora que eres libre, podrás disfrutar tu dinero, tu salud, tu bienestar. Y cada que sientas que alguien está fumando, inconscientemente te va a llegar a la mente toda esa imagen de esa porquería que eso tiene. Entonces ahora, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal, con alguien o contigo. Recuérdalo o siéntelo. Cuando el germinal murió, yo no estaba. Estaba trabajando, estaba trabajando, él estaba muy enfermo. Y la niña tenía un año y ocho meses. Yo fui a... Él se quedó con su hermano, con su hermano, Alessandra, con mi hermano, mujer. Dos meses, quería solo dos meses, para el trabajo, como ya salió. Y en septiembre, no pude estar con él y le llamé. Pero al día siguiente, no le llamé y es cuando pienso que murió porque no estábamos... Alessandra y yo con él. Él estaba muy enfermo, pero duró los días. Estaba muy enfermos, pero no estábamos... Estaba muy enfermo, pero no estábamos... Estaba muy enfermo, pero no estábamos. Bueno, vamos a saludarlo y preguntarle cómo está. Porque ya tú sabes que él también es espíritu. me viene bien, bien pero eso listo pregunta lo que quieras ¿qué le quiere decir? que de hecho de menos que siempre he querido mucho que su hija disfruto de él que yo sabía que iba a salir así como él por eso quise tenerla porque yo sabía que iba a salir trocitos de él sabía que díselo así lo que Germinal responde también repítelo me quiere te quiero sonriendo maravilloso pero no es que lo vea lo siento no, es como lo vas a ver como lo vas a ver con los ojos cerrados y en otra dimensión siento siento su sonrisa exactamente como ella entonces siéntela y siento que me quiere que estoy orgulloso de 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 Alexa estoy orgulloso de Alexa mucho 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 pregúntale ¿qué le quiere mandar decir a Alexa? que sí guíate por tuyo interior siempre guíate por tuyo interior guíate siempre por tuyo interior que siga así sigue así que tú sientes tal cual que siga así sigue así tal cual ella ella así dile que sí que tú se lo vas a decir germinal se siente feliz me siento feliz por ella germinal te voy a hacer tres preguntas va la primera silpia es guapa o es fea ya estamos de acuerdo estamos de acuerdo va la segunda pregunta germinal no sé por qué le dan por reír no porque se ríe tanto pregúntaselo que es que malo va la segunda pregunta es lista o es tonta va la tercera va la tercera pregunta es buena madre la mejor es la mejor madre la mejor y ahora sí la cuarta pregunta ya es lateral que estaba causando el insomnio en tu amor en tu silvia en tu guapa ella piensa que no piensa cuando cuando se acuesta y por eso no entiende que no no duerma pero hay algo dentro de ella que sí que entonces necesitamos retirarle esa medicación que ella está tomando esas pastillas si ella armoniza su reloj biológico no necesitará esas tonterías entonces germinal mira a ver cómo le retiras eso a tu silvia y le armonizas el reloj biológico para que ella disfrute el sueño a partir de hoy para que ella retire el cansancio retírale eso colócale mucha energía mucha vitalidad que sea la más vital de todas las silvias que tenga más energía que la Dolores de Calatayud que tenga más energía que la Carmen de Bicet que tenga más energía que Marina la de la zarzuela ¿cómo está quedando? estoy también con la circulación maravilloso porque así Silvia nos queda hoy como nueva para que disfrute sus 42 años que le faltan que esa circulación que esa tensión quede como nueva como de joven como de joven de 20 años y ya vamos a ver aprovecha germinal para que le corrijas también lo de la alimentación, tu amor, tu Silvia ya no quiere seguir comiendo más porquerías, ya no se quiere acordar de esa vida pasada en la que fue un cerdo, es que ¿qué más come porquerías? pues se llama cochino, retíralos a tu Silvia, la estás haciendo reír germinal la risa remedio infalible y qué bueno que hoy se está riendo tu Silvia ¿cómo vas germinal? ¿está quedando como nueva? estoy con la comida, que se quite tanta grasa eso, que se alimenten saludable y natural a partir de hoy pollo que sean los futuros 42 años más felices de tu Silvia la cuarentona más feliz de toda España y que ya no vuelva a decir que tiene 48 años ¿cómo va a tener 48 años y ya los gastó? ya los vivió ¿dónde los tienes? ya se fueron ¿ya tienes 42? si a ella le preguntan oye Silvia, ¿cuántos años tuviste? la respuesta correcta es 48 porque la pregunta fue, ¿tú viste? pero si la pregunta es, ¿cuántos años tienes? 42 entonces que sea la 42 añera más feliz de toda la península ibérica la más guapa, la más lista ¿cómo vas germinal? cuando termines me dices porque te tengo otra tarea bueno, esta tarea es la siguiente prepárese llegó el momento llegó el momento de regresar a Silvia para que comience los 42 eso lo podría hacer yo pero tú también lo puedes hacer y la puedes regresar bien feliz bien contenta alegre, bien coqueta bien sexy bien... no, pues todo ¿qué decides germinal? ¿la despiertas tú? ¿sí o sí? listo, hágale pues yo espero aquí yo también bien... muy bien... Vale Sí Buenos días Siento todo mi cuerpo temblando Como de gelatina Así tiembla la gelatina cuando ve llegar a la cucharita Uff, como es todo, que raro me siento Uff Siento Hasta ahora siento que está aquí Fue como un frío Un frío por aquí Y temblando ¿Cuántos años es que tienes? 42 Ah, eso sí Pensé que te ibas a equivocar Uff, como siempre Todo el cuerpo, como una vibración Es normal ¿En qué momento quedaste dormida? ¿En ninguno? ¿Tú no podías quedar dormida en inconsciente? Es rarísimo Es muy raro todo Es rarísimo Es... Yo pensaba que iba a ver Me he visto Sentido Fríos Yo cuando estaba así riendo Eso no era yo Era germinal Y Era la sonrisa de él Yo no la veía Pero estoy temblando Es que Mira, todo mi cuerpo está temblando Desde abajo Por eso Y era la sonrisa Cuando hablé de... Era su misma sonrisa que se me había olvidado Se me olvidó Cómo sonreía Y me vino su sonrisa Esa sonrisa que tenía Cuán peculiar Y me estaba riendo Pero no era yo Era él Cuando... O sea, es una cosa Que de repente No sé cómo explicar Eso es extremísimo Es una sensación Estoy temblando Por eso Es que mucha gente llega como tú Con la idea de que van a ver Como van a ver Si tienen los ojos cerrados Pues así llegaste tú al principio Estabas poniendo resistencia Y te estabas predisponiendo Ah, yo no sé si pueda Si pueda No, sí, ya Sí, sí Sí Uf, a ver Estoy temblando Temblando, temblando Tengo todo el cuerpo Temblando Hasta aquí Todo ¿Entonces vas a empezar Vida nueva hoy? Sí Sí ¿Entonces te vas a fumar Un cigarrillo Para empezar la vida nueva? Mira Chema Lo vamos a quemar Y voy a empezar A hacer gimnasia Me ha venido a la mente Y me han venido De repente muchas cosas Que Tengo que moverme Tengo que moverme Sí 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 Me ha venido también Una cosa extraña De llamar a tu hermana Por las mañanas Para ir con el perro paseando O los perros Todas las mañanas Y la bicicleta de mi hija Y la bicicleta de mi hija Me han venido a la mente Muchos de cosas Y me ha dado como Sí Hazlo Y ahora mismo Estoy ya temblando menos Estoy más tranquila Porque Es normal ¿No? Que tiemble el cuerpo Otra persona Todo el cuerpo Moviste muchas energías Y cuando estaba tumbada De la punta del dedo Hasta arriba Era Una Como ¿Sabes? Así Tensión Un calor Igual cosa Me siento feliz De haber estado Pero siento que están Es verdad Lo que pasa es que Y cuando Me he despertado Todavía estaba Sentía el frío El frío Suave Por todo mi cuerpo Bueno Hoy empiezas ya Vida nueva La pregunta Que le hago a todas Las que empiezan Vida nueva ¿Usted sabe cuál es? Para enseñanza De otros Permites Compartir la experiencia Claro que sí Muy bien Bueno ¿Qué estabas diciendo? Y sobre todo Aurelio Agradecerte Por lo maravilloso Que eres Con tanta gente Por la ayuda Que das A tantas personas Dedicando Tantos años De tu vida Al amor Hacer el bien Ayudar A las personas De una manera Tan bonita Incondicional Gracias Yo me emociono ¿Sabes? Me emociono Porque eres Eres muy grande Ojalá Hubiese Más gente Como tú Creo que Ese mundo Sería Otro Y No interesa Entonces Te sientes muy bien Sí Sí Y para que queden La grabación ¿Cuántos? Para que queden La grabación ¿Cuántos años Que tienes? 42 42 42 añitos Solo Listo Entonces Ahora sí Despedimos ya La grabación ¿Cuántos años Gracias por ver el video.